Ana María Ardón y su hija pues se ve que no han tenido buena relación, que la hija de Ana María pues también ha sido un poquito de comparación con lo que había sido Rocío Carrasco. Se ve que de joven pues también tuvo otro cambio en su vida, de iba por malos caminos con un novio que se ve que se lo hizo pasar mal y se ve que pues Ana María pues también ha tenido bastantes problemas con la relación con su hija. De eso viene de que ella viniera pues a déjate querer, a decirle a la madre porque se sentía abandonada, de que cuando Ana María pues se casó con Ortega pues la hija se ve que se quedó con la abuela y se sintió como que estaba abandonada. Entonces pues bueno, es un poquito como, ya digo yo, si es que Ana María está siguiendo los pasos de Rocío Carrasco, primero pues ahora la mala relación con su hija de joven, luego pues los problemas de con su marido con Ortega Cano. Contrae matrimonio o con Ana María Aldón o bueno, primero tienen su niño y entonces se trasladan a vivir a Madrid. Esto supone o le provoca un reproche a Gemma Aldón por lo que contó el sábado en el programa de Toñi Moreno, ¿verdad? Ese de te fuiste de casa, yo me sentía abandonada, me dejaste con la abuela y te viniste a Madrid. Lo que no se ha contado, que lo contamos nosotros aquí, es que quizá Ana María Aldón le dijo a su hija, vente, pero ella estaba mejor en el otro sitio o prefirió adaptarse mejor a su sitio original que venirse a Madrid o la época que vino por lo que contó ayer Kiko Jiménez, pues no fue la mejor y decidió volverse. Y además lo decide ella y ella en el programa de Toñi dice, yo me volví, me quise volver a Andalucía porque no me sentía, aquí no estaban mis raíces y yo me sentía más a gusto allí y lo echaba de menos. Bueno, ese que vino es a regentar una clínica, un centro de acogida de animales o un salón de belleza para animales, donde les aseaban, les cortaban de lo que era todo. Y que eligen de todos los problemas de Gloria Camila y Gemma. Yo creo que hay muchas cosas que no se cuentan, debe haber más historias de puertas para adentro, de puertas para afuera, no conocemos toda la versión. También se hablaba de que en ese momento la hija de Ana María tenía una pareja que parece ser, unos dicen que era el germen también de los problemas y esa pareja ya no existe. O sea, ya no existe en su vida, no que no exista. O sea, entonces son cosas, pero en cierta manera, de una persona que era anónima, que tampoco han tenido por qué trascender, porque eran cosas internas y ahora son ellos los que las están sacando. Y me imagino que esto ya es un culebrón que acaba de empezar. Dice, yo no voy a poner nombres ni nada en mi boca, pero si yo contara todo, me entenderíais. Pues si vas a los programas, cuéntalo todo y así te entendemos. Porque yo no entendí nada y era una serie de contradicciones en todo el fin de semana. Yo creo que nadie ha entendido esa entrevista. Yo ayer lo decíamos de aquí, que a mí, aunque haya gente que diga, no, es verdad que hay un interés económico, es verdad que todo esto tiene una finalidad, que es, tanto de las protagonistas como de sus representantes, que es sacar un dinero. En una situación comprometida, es el responsable, no me ha dado mi sitio, como que a continuación dice, pero él no tiene culpa de nada, como que acto seguido confiesa, bueno, hace un mes que hemos hecho el amor, como la B dice, no, 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 pero mi marido no ha hecho eso. O dice, cuando lo tengas claro, cuéntalo. Es el hombre de tu vida, me ha dado un hijo, he tenido amores, no lo voy a comparar. Volvió de supervivientes, o incluso desde antes de irse, cuando parece ser que el torero le dijo, no vayas, no te metas, no te metas en esta vida. Y al final, bueno, pues ella ha optado por otro... Yo es porque quería comprar, volvemos a ver siempre, porque dicen que por lo visto quería comprarle, bueno, pagarle los estudios a su hija, que me parece una cosa muy sana y muy bien, de una madre que quiera ayudar a su hija, a su hija con 27 años que ha hecho los estudios, porque tampoco nos han contado la relación madre-hija de todos este tiempo, ya dijeron algo en el programa, por lo cual hace falta ser muy inteligente para saber qué debe ser de traca. Y le ha dado la vida... Pero mira, al final, con 27 años, se ha puesto a estudiar, y tiene una hija, y me parece fenomenal, porque la gente en un momento... No, y ahora recibe una llamada para ser colaboradora de algún programa, cosas más raras hemos visto. Pero ella publicaba un tuit en el que yo creo que quería más o menos dejar claro que no va a ser lo suyo. Jo, a mi hermano, es una cacamonía de su padre, pero el corazón es al don, me olla lechecita. No, no, es que tú le hiciste la disección absoluta, Dani, a la turista. No, no, es que le dejó frases muy... Se le dedicó frases que era para... Sí, y se ha sacado poca punta porque yo creo que en el fondo hay cierto cariño hacia José Ortega. Tenemos muchas de las contradicciones que llegó a decir en todo el fin de semana. Es que era una contradicción tras otra. Empieza siempre como en el colegio, en septiembre, y entonces hay muchos cambios en la parrilla, y entonces hay que ver en dónde puede encajar o no Ana María Aldón como siguiente colaboradora, o donde puede ser un otoño caliente con un anuncio de ruptura matrimonial y con todo lo que eso desencadenaría a nivel televisión, culebrón televisivo. Estas son las quinielas. Vamos a ver qué pasa este verano. ¿Cree que lo que ella diga, al igual que Kiko Jiménez, va a tener un interés más allá de lo que ha vivido en la casa de Rocío Jurado, Ortega Cano, Conchis, etcétera? No, pero es que es eso, es que va de eso. Claro. Sería el contenido. Es como Kiko Jiménez, no le hemos mencionado en esta tertulia nunca, excepto cuando ha ido a por Ortega Cano a aquella jornada de las ventas. O lo de la Guardia Civil. O lo de la Guardia Civil. Es decir, su interés tiene que ver con Gloria Camila y tiene que ver... Yo entiendo también que Gloria Camila haya acudido a la policía, lo denunciaba. Dice que lleva un año denunciando ante las autoridades todos esos mensajes de odio que recibe. Esto lo hemos contado aquí y es que los últimos también son absolutamente deligrantes. Gloria Camila el otro día hizo una respuesta que mucha gente le ha querido... Dar doble sentido. Dar doble sentido y como que iba por otras personas no. Y además ella ha sacado hasta en sus redes sociales la cuenta del seguidor que la está todo el día hostigando con unos mensajes que desde luego son, como ella ha hecho, de denunciarlos en policía. Entonces ella se refería a eso. Que luego también las cosas cada uno se los lleva al terreno donde más le interesa. En actos íntimos no hay una separación física, perdona que te diga. A ver, lo de un mes no lo dice tal cual. Dice, hace más de un mes. No, dice, hace dos meses, hace un mes y dice, hace un mes. No, hace un mes no dice exactamente hace un mes. No hace un mes 31 días, pero no pone que han pasado dos meses, pone que ha pasado algo de un mes. Entonces ya no son dos meses. Si es hace un mes, si es por eso, no se te olvida, si es mucho se te olvida. Lo que ella deja más o menos entrever es que no es lo frecuente, ¿no? Oye, bueno, pues depende, porque aquí podríamos hacer una encuesta. Pues cuando llevas ya 10 años de casado. Instagram con un mensaje que, como está mal redactado, pues da lugar a numerosas interpretaciones variadas. Y luego Marta Riesco y esa declaración de amor a Antonio David. Es el ser, pero para ella es otro tipo de ser. Y sin embargo me deja alucinada lo de la notita que le dejan en el salpicadero a Antonio David. La historia feliz de teneros, eso va todo junto. Entonces yo he interpretado que va así. ¿Cómo ha cambiado la historia? Punto. Feliz de teneros. La historia de su vida ha cambiado de un año esta parte de una manera brutal. Y me imagino que también la de la suya, la de Ana Luque, que ahí estaba apoyándola como amiga anónima. Y ahora vuelve a España ya convertida en un personaje de reality. La de Rocío Flores. La de Rocío Flores y sobre todo la suya. Y sobre todo la suya, porque su vida es verdad que después de Supervivientes dio un giro radical. Pero fíjate, Bea, que aquí decíamos, va a ser colaborada en la televisión. No, no, aquí decíamos que no. Todo el mundo daba por hecho que sí. Y bueno. Y ella solamente dio una entrevista a la productora del reality y ha ido a las cuatro galas que ha tenido que ir. Pasó de Olga. Además es que el tiempo que ella estuvo en Supervivientes, ella se fue sabiendo que su matrimonio estaba pasando. Ya llevaban tiempo atravesando una crisis, pero con la esperanza de que eso se iba a arreglar. Porque desde luego su actuación en el concurso era mi marido, mi marido. Y siempre hablaba, o sea, la única pista que nos dio, que nadie captamos, tan como lo entendemos ahora, era cuando decía, si un día me separo, David, niño, desde luego se va a quedar conmigo porque me adora y porque tenemos un vínculo enorme. Y así ha sido. Hombre, así ha sido, no, está con su padre y con Olga. Bueno, pero... Está con su padre y con Olga. Pero Bea, no tendría por qué estar con Olga. No, lo que pasa es que tiene una hija. No es una historia compartida. Claro que no tendría que estar, no tiene ninguna obligación. Y aparte que el chico es mayor de edad, pero es que entre otras cosas tienen otra hija menor. A mí no era David, publicaba en Instagram, que estaba en la Warner, pero mostraba tres entradas. Yo di por hecho que eran los que nos imaginamos que yo, los dos niños y él. Sí, pero no tengo ni idea, lo pensé. Marta Riesco parece que ha vuelto al trabajo después del periclo vacacional. Sí, Marta luego estaba, vamos, que puede ser otro día. Porque si estuviera con Marta, Marta saldría, porque salen juntos ya en los vídeos. Y él sacaba las tres entradas en un parque Warner de atracciones, de juegos de agua. Yo lo primero que pensé, dije, pues está con los dos chicos. Lo que yo no sé es si luego se quedan todos en casa de Marta. Eso también lo pensé yo. Ella solo tiene una habitación de edad. Por lo que voy a encontrarme con esta notita preciosa. Ya te echo de menos, Antonio David Flores. Eres un ser, pero eres el maravilloso y dulce del mundo. Que se entere toda España, te amo. Eso es lo que ella publica, pues, parafraseando a Rocío Carrasco. O sea, que también tiene llave del coche de Marta. No, se lo deja en el parabrisas. Ah, el parabrisas, vale, vale. Lo ha salido antes de casa. Pues también te llevo... Claro, claro. Para ir a la Warner. No, lo que sea, pero en cualquier caso... A ver, está bien que ella utilice lo de ser, porque de alguna manera se está riendo de Rocío Carrasco, ¿no? De toda esa campaña que le han hecho. Marta siempre ha defendido a Antonio David. Hay que reconocer que ella ha apostado desde el minuto uno. Y también está junto. Las mujeres que le han amado, Olga Moreno, Marta Reesco, han ido con él a muerte, ¿eh? O sea, le han defendido siempre y han dicho... Bueno, y Rocío Carrasco en su día. Ahí están los tómbolas de cómo lo defendía y todo aquello y luego ya... Un tipo de mancha en su historial y acordaos de Olga diciendo... Maltratador, lo último que puedo decir de este hombre es eso. Pero bueno, aquí está Marta, que vuelve entonces hoy al trabajo. A lo mejor te la encuentras ya hoy, Bea. Pues igual me os contaré, pero vamos... Me contaron de todo lo que a ella le gustaba, que yo creo que era ser tertuliana y que así además a lo mejor se sacaba un dinerito extra. Pero a ella también le gusta ser lo de estar siendo reportera y... Vamos, yo la veo disfrutando de su trabajo. Dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios todos vuestros comentarios, dar muchos likes a este vídeo, compartirlo y suscribiros a este canal. Os espero en otro vídeo.